Y hoy estamos en esta lucha pacífica y quiero pedirles que me acompañen. Esta lucha pacífica que aquí en la Leopoldo Heredia hemos hecho historia. Y hoy quiero comprometerme con ustedes que vamos a hacer que esa cancha, que ese espacio público tenga ese techado y lo vamos a rehabilitar y lo vamos a poner bonito. Pero no nada más se trata de que esté bonito, pintadito y con su techumbre. Que también ahí se puedan desarrollar diversos espacios con talleres de destreza, culturales y deportivos. En el tema de la biblioteca también vamos a hacer algo de la mano. En el tema de obra pública sepan que también en la Leopoldo Heredia habrá pavimentaciones, electrificaciones, drenajes, juntos. Porque en Ayala y en La Heredia la mejor historia de transformación está por llegar. Pero dependerá de todos hacerlo una realidad.